35-3, Alabama Bien, ah, 35-3, Alabama Mauricio, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo irán? Salieron dos caballos de la carretera Pero igual lo ve ¿Cuándo? 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 A ver, ¿qué? A ver, ¿qué? A ver, ¿qué? ¿Cuánto pasó, desperdió? 24-1, gran papá arriba ¿Cuándo? 7, 11, 12, 16 100, 12, 16 ¿Cólas, buey, 1, 2, 3